San Francisco la delincuencia es rampante, Santiago de los Caballeros, pero Moca no es la excepción, Moca suena mucho con los delincuentes y los ladrones, hay ladrones por doquier, pasan muchas cosas con los puntos de drogas, entonces la Fiscalía de Investigaciones de Espaillat y la Policía Nacional apresaron al nombrado Carita, a este se le acusa de participar en la muerte del medio en los Cáceres y también supuestamente en la muerte de Jochi. Carita de Ángel o Carita de Diablo. Ahí está Carita, en la carita de Carita. Quien le ve la carita ese señor. Y tiene la carita de delincuente también. Un jovencito. Aunque no podemos juzgar a la gente por las apariencias. Y seguro habla finito Vladimir también. Sí, no se puede juzgar a la gente por las apariencias. Ahí y va de manos del coronel, el coronel que es adicto, enfermo. Coronel de la Cruz. Es adicto, enfermo. A la payola. A los medios de comunicación. Yo creo que si fuésemos a dar un premio en el país, cuáles son los más adictos a los medios, la competencia fuera muy dura entre Jenny Berenice y Jenny. Yo creo que él no se graba solamente para ir al baño. No. Pero yo creo que... Este es el único lugar privado que existe para él. Yo creo que Jenny Berenice y él pueden ganarse. Aunque a Jenny le han quitado la principalía. Le han quitado. No ha salido más. Camacho y doña Miriam. Mira, yo sabía que eso iba a pasar. Porque el exceso de principalía, sin ser la Procuradora General de la República, se notaba demasiado. Ella ofrecía las declaraciones como si fuera la Procuradora. No, y que se estaba proyectando a eso también. Se estaba proyectando a eso. Y después del chisme de la victoria, que era cierto. Porque en los puestos públicos, el que quiere el puesto, apuesta a que el que esté arriba quede mal. Claro. Pero vámonos con Carita, que el Carita es delincuente de Moca. Veamos. ¿Por qué te traes detenido? ¿Eh? ¿Por qué te traes detenido aquí? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué te traes detenido? No, no, no. 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 ¿Dónde te detuvieron a ti? En mi casa, allá. No, 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 no. No, no, no. No, no. Él es inocente. Él se declara inocente. Pero si tú preguntas. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Si tú vas al Palacio de Justicia, allá en Moca, o cualquier Palacio de Justicia, o cualquier cárcel del país, bueno, en el mundo todos son inocentes. Todos son inocentes. Pero en efecto, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero los delincuentes todos son inocentes. Siempre van a decir que son inocentes.